Ok, quedamos que aquí ya, aquí ya, la puerta que abrimos era esta, la que no podíamos abrir, la tarjeta la vamos a usar en otro lado, una vez la rompemos Tenemos balas, pólvora, ah una cegadora Acá no hay Ahora una cegadora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, para dar vueltas Uy, así para... ¿Qué más esas pedazas? Una de calidad blanca ¡Pues a madre! ¿Dónde está un... el fusible también lo ocupo? ¡Ay cabrón! ¡Ah, ya! ¡Muera! La gastamos de balas Ahora me cae gorda Esto también Vamos a la otra Cerro Que nadie lo vio, pero sí lo vimos Lo vimos Lapa Mijo ¿Estás pendejo o qué? Ya regresé, papi Me dicen que la próxima vez que lo vea No, porque se estrelló el de este, me tengo que regresar todo Era por acá Por arriba ¿Dónde están las... Ah, mira Aquí, aquí estuvo todo este tiempo bien pendejo Nada, no hay cositas aquí Dame más Cargo más Mugrero ¡Ah! ¡Ah, verga! Me sacó un pedo ¡Ah! ¡Qué buen reatazo me metió! No traigo ni vergas para curarme Lanzagranadas sirve con él La llave aquí, ¿no? Ah, espera ya Lanzagranadas sirve con él Mugrero ¡Ah! Mugrero 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 La chompa. ¡Mierda! Devuélvemelo. Mi cuchillo. Mi cuchillo es mío, nadie se lo queda. Me gusta tirar balas a los babosos. ¿Por aquí? Ah, está cerrada la verde. Por aquí vamos bien. Aquí no. Señora también, no se levante. ¿Cuánto aguanta? Pase de ñonga, señora. ¿Pensar, mami? Otras dos. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Me arrimo, me apendejo. Aquí. Nice. Era ahí. Claro. ¿Bloqueé para qué? Te digo, pero no te veo. A ver, gato. Los más culeros, eh. Los que se veían más ojetes son. Ok. Veamos espacio. ¡No! 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 ¡Tírala mi jam! ¡Tírala mi jam! ¡Dera madre! ¡Ya sabía! ¿Me puedo poner? Traigo Pónsela Pónsela si la traes Vámonos a la ño ¿La puedo abrir esa? ¿Traigo más? ¡Epa, piso! ¡Ul! 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 ¡Me la madre soy! Ahí está No es de nada Ven Aida Salí de acá A ver ¡Hola! ¡Hola! Todos vimos eso que pasó por encima de ti, reinita ¿A poco tú no? ¿Luego por aquí por dónde? ¿Por ahí? ¿Ni por acá? Por aquí Pesa mucho Niños Niños Tranquila No voy a hacerte daño ¿Te ayudo? Ven, dame la mano Necesitas ayuda Perdona, no te he entendido Necesitas ayuda ¿Por qué? Está detrás de ti ¿Qué? Dios mío A la vez No puede ser Hablar no bastará con usted No veo ¿Es un jefe? ¿Es un jefe? No mames que me encerré Me encerré Pali verga No, no, no ¿Qué? ¿A poco? ¿Con uno? Ay, wait No, de nuevo Por aquí Ay, no puedo pasar de cerquitas No puedo pasar nada de cerquitas Me estoy bien herido ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué mierda? ¿Qué culié? No mames